Si, ja, hey, buena, una más de las mamis del Bronx Es una falsa hipócrita convenida, esa es la mentira, mentira, mentira Es una falsa hipócrita convenida, esa es la mentira, mentira, mentira A veces es mejor callar que hablar de más, sinceramente no hay problema Si te pones a escuchar tu oído, desarrollalo, cierra la boca, gota a gota la tormenta Se vuelve más poderosa y esta roca, cargada en recuerdos de esta vida Valorando lo que tienes se mejoran las heridas, el tiempo no discrimina Sigue por la línea, corre y sigue, ja, y este juego no termina Mucho secreto, poca, poca verdad, mucho misterio también Y vos gritas, ya no está negro, se empezó a despejar Todo va fluyendo como esta lírica Mucho secreto, poca, poca verdad, mucho misterio también Y vos gritas, ya no está negro, se empezó a despejar Todo va fluyendo como esta lírica Predica, pero no practica Todo lo que habla no lo lleva a la práctica Predica, pero no practica Todo lo que habla no lo lleva a la práctica ¿Cuál es tu táctica? Mentir o engañar, eso no es bueno Eso no sirve de nada Aunque corras, aunque arranques a la puerta Te van a atrapar, mentirosa Quiero que se acabe la maldad Que los niños en el barrio jueguen con tranquilidad Que la gente hipócrita se muestre como es en realidad Que se acaben las caretas y se diga la verdad Falsa hipócrita convenida Esa es la mentira, mentira, es una falsa hipócrita convenida Esa es la mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Un saludo pa' toda mi gente de raza mundial Siempre en el under apañando el hip hop Las mami y el rap Una más del par Pa' la calle Un saludo pa' la calle